¿Cómo es que hay tanta gente con tanto tiempo libre que no tiene nada que hacer, que solamente están al tanto de cuando tropieza o cae otra persona? Por ejemplo, ese momento cuando encontraron a esta mujer en acto de adulterio y se la llevaron ante Jesús para que la apedrearan. ¿Cuánto tiempo libre tenían estas personas como para examinar la vida de otras personas? Y no solamente chismosear, sino también exhibir el pecado. Lo que me importa es que Jesús no se une a eso. Al contrario, les dice el que esté libre del pecado que tire la primera piedra. Chismosos. Impresionante cómo Jesús cubre, perdona y da otra oportunidad. No se une a la exhibición del pecado. Si algo puedo asegurarte es que Dios nunca va a exhibir tus errores. Al contrario, Él quiere tratar contigo. Él quiere hablarlo cara a cara contigo. Animarte, fortalecerte, perdonarte. Y que continúes adelante y que no lo vuelves a hacer. Ese es el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo. Amén. 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 Amén.